¡Eso! ¡Tres amores! ¡Tres amores, tuve mi vida! ¡A tanto, ya te he matado! ¡Porque no soy de regreso, para que se juje de mi marido! ¡Tres amores, tuve mi vida! ¡A tanto, ya te he matado! ¡Porque no soy de regreso, para que se juje de mi marido! Hay un primero, muchos mentiros, hay un segundo, con tracedionero Hay un tercero, Juan de Montevideo, en la puerta de Chucasan de 근force Hay un primero, muchos mentiros, hay un segundo, con tracedionero Hay un tercero, con kay Chamberos, en la puerta de Chucasan de 근force Hay un así, un otro way, un激ki ¡Cuidamos nuestros! ¡Banabando, gozando, bailando, gozando! ¡Y como dice! ¡Es amor, es tu de mi vida! Ya los tengo, ya los he votado Porque no soy tu de de nada Para que se borren de mi cariño ¡Es amor, es tu de mi vida! Ya los tengo, ya los he votado Porque no soy tu de de nada Para que se borren de mi cariño ¡A lo primero, fue ser mi tiroso! ¡A lo segundo, fue ser tracionero! ¡A lo tercero, fue ser mi tiroso! ¡En la boca de su casa le ganado! ¡A lo primero, fue ser mi tiroso! ¡A lo segundo, fue ser tracionero! ¡A lo tercero, fue ser mi tiroso! ¡A lo segundo, 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 fue ser mi tiroso! Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Volver a dirás, volver a dirás, volver a dirás, volver a dirás No quiero seguir llorando Una vuelvescita, otra vuelvescita, una vuelvescita, una vuelvescita Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Volver a dirás, volver a dirás, cuando mañana ya me vaya Y lo cantamos Nunca más volveré a tu lado, con tus besiones me acerco Nunca más volveré a tu lado, no quiero seguir llorando Nunca más volveré a tu lado, con tus besiones me acerco Nunca más volveré a tu lado, no quiero seguir llorando Sombreros arriba, sombreros arriba, sombreros arriba Unida más Como dice Mañana cuando me vaya de tu lado, no quiero que tú andes llorando Si nunca valoras tu amor, olvídame para siempre Gracias Gracias Así le cantaron, las bellas del cuantón Chau, 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 chau Eso, 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 las bellas del folclor, las bellas del folclor Y las palmitas, los aplausos Ahí ya saquemos, Victor ¿Y dónde están los aplausos? Para las bellas del folclor